Me caí Aquí hay el robot Ahí está el robot No, ahí está pescadito No, en acantilado no está pescadito No, el pescadito, no 8 segundos ¡Alfredo! ¡Ay, qué pequeñito se hace la skin en... En la lancha Vamos con la radio ¡Ay, ay! Eso lo haremos ahora, en breves Cuando ganemos ¡Ay, ay! Al límite, vamos al límite ¡Uy, uy, uy! ¡Que no se quita vida! ¡Ah, que te quedes sin mano! ¡Qué malo eres, güey! ¡Cruzalo, güey! Vale Quedamos aquí en el agua Disfrutando De un día de playa ¡El mar! ¡Ay, pues me siento! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ahí, ahí! ¡Qué guapo! Ya molaba Que quedara aquí en el agua El círculo Sería bestial Vale, quedan cinco enemigos Ah, los veo Están combatiendo Están combatiendo Bajamos, bajamos Bajamos Vamos a pie Están por esa zona Acá No puedo Es como si Ojos Pómalo, gordo Atrás, atrás, atrás Box Venga ¡Venga! Siguen estando los mismos O sea que siguen combatiendo Vale, veo aquí a uno Veo aquí a uno Veo aquí a uno ¡Muerto! Lo eliminé Francazo en toda la cabeza Han murió de uno Han murió Han jugado por aquí Por aquí ¡Ciento cinco! Eso, por jugar conmigo Amigo ¡Ciento cuatro! ¡Ciento cuatro! Ahí está ¡Ciento cuatro! ¡Ciento cuatro! Está sin escudo Eh, que no medita Te voy a cargar el arma ¡No! No ¡Ay, es que ¡Ay, es que se me trabó! ¡Uuuh! ¡Coño! Queriendo cambiar el arma Y no me deja Es Esteban Gamer Y sí Con el Franco No me puedo quejar Que cuando tengo Los días buenos Pues bueno Arraso con él Pero bueno Ahora he querido cambiar de arma Me ha pasado el botiquín ¡Ay! Y le he dado Para que me pasara Para que me cambiara ¡Ay, qué rabia! Me volvió al... Da igual, da igual Ahí me hizo algo raro Porque yo no le di... ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, qué rabia! Voy a andar De a vez Para que me desame ... ¡Ay, qué rabia! Venga, tú puedes, loco Ahí, GG para todos Qué bueno Para que levarte la copa Ahí, ahí Lo dije Que íbamos a hacer esto No dije cuántos Pero íbamos a hacer este gesto Muy buena, Alfredo Te lo has currado Ahí, ahí